Entre golpes, aventones, gritos y sobre todo en medio del señalamiento de ser un chivo expiatorio, agentes investigadores de la Fiscalía de Jalisco cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del exsecretario del Congreso del Estado de Jalisco de la 58 legislatura por el delito de enriquecimiento ilícito. Octavio Pérez Pozos convocó una rueda de prensa que realizaría este lunes a las 10 horas en un hotel del centro de Guadalajara para aclarar las acusaciones que hay en su contra por el caso del desfalco cometido con la firma López Castro en contra del Congreso del Estado, motivo por el que fue detenido y posteriormente liberado antes de que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, anunciara en su informe de gobierno que había dos consignados por este asunto. Pérez Pozos llegó al lugar y en medio de empujones evitó ser detenido por un elemento que quiso impedir que comenzara con la rueda de prensa. Demandó el gobernador, registro del policial. Les ofrezco una disculpa por el desaguisado, pero ustedes se están dando cuenta cómo me quieren detener sin una orden judicial para que vean si yo estoy mintiendo. No traen una orden judicial y me quieren volver a meter a la cárcel. Desde el día de ayer tengo sitiada mi casa de judiciales porque me quieren detener. Mi delito es haber salido de la cárcel por una argucia legal que armó la fiscalía en mi contra y que malinformaron al señor gobernador al día de ayer y me nombró como un posible responsable el caso López Castro. El caso yo no soy culpable López Castro, los verdaderos culpables son los diputados que estaban en primera fila de invitados de honor. ¿Tiene una orden judicial? ¿Me la muestra, por favor? ¿Me la muestra? Hagan lo que tienen que hacer, no están con ningún… Somos agentes de la Policía Investigadora y venimos a cumplimentar una orden de aprehensión en contra del señor. ¿Sale? No, 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 usted me estuvo parando sin orden judicial. ¿Me deja leerla? ¿Me la deja leerla? ¿Me la deja leerla? ¿Me la deja leer? A ver. En cumplimiento a la relación recaída del día de hoy en los autos de la causa que me da en mi contra, de su padre, enriquecimiento ilícito. Siguen queriéndome llevar a la cárcel por enriquecimiento ilícito, señores. No por López Castro, no por López Castro, no es por López Castro. Soy inocente, los verdaderos culpables son los diputados que estuvieron en primera fila de invitados, todos los exdiputados de la 58 y de la 59 de la legislatura y ya encontraron a un chivo expiatorio. Vean de qué manera están encontrando a un chivo expiatorio, a los exdiputados, a sus invitados de honor del gobernador del día de ayer. No me traten como delincuente, señor, no soy ningún delincuente, no soy ningún delincuente, señor. Tráteme el debido proceso ante todo, señor, el debido proceso, el debido proceso. Claro que sí. Vean de qué manera arbitraria, hazlo con mis tantitos de pos, señor, por favor. No, 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 los únicos responsables son los invitados y no los diputados. Vean por qué me están deteniendo, señores. Me están deteniendo por enriquecimiento ilícito. Otra vez, si me acaba de dejar salir un juez por enriquecimiento ilícito, hombre. Sin poder explicar más sobre los motivos de su detención, Pérez Pozos fue levantado, esposado y sacado del hotel, mientras que los reporteros lo siguieron hasta la unidad de la policía investigadora que lo esperaba afuera. En el trayecto, insistió en que él es un chivo expiatorio para evitar castigar a los diputados, los que dijo son verdaderos responsables de todo este asunto. La camioneta a la que lo subieron partió del lugar con la sirena abierta al tiempo que era escoltada por más vehículos policiales. Señal informativa, Aníbal Vivar Galván.